Hola, soy Josemi y voy a ser vuestro Dungeon Master. Vamos a jugar una aventura que se llama el dragón del pico aguja helada. Y bueno, vamos a empezar. Antes de nada, y como no os conocéis, vamos a presentarnos. Bueno, aquí a mi izquierda, y haciendo de hechicero, tenemos a tío, lo siento, hoy no puedo, me pillas mal. Saluda a la cámara, hombre, diálogo, que vamos a divertirnos mucho tirando dados. Y aquí, jugando como bárbaro, tenemos a tío, tengo muchas ganas, pero justo hoy me pillas liao. En otra ocasión, vamos, que no. Justo a su lado, y como elfa, tenemos a... Uy, me pillas mal, que he medio quedado. Si eso ya vamos hablando, o si eso ya te escribo. Pues nada, tío. Saluda a cámara, o no sé, diálogo. En plan, como va a matar a muchos monstruos, o qué. Y por último, pero no por ello menos importante, ir haciendo de enano. Bueno, tenemos al sitio, a la hora que me has dicho, estoy allí. Allí nos vemos. Han pasado cuatro horas y no te veo, así que no sé ya... Si eso ya, yo creo que va a ser que no vienen, ¿no? Así que este es el maravilloso grupo que tenemos. Vamos a jugar un pedazo de partida y nos lo vamos a pasar increíble. Y hasta aquí el especial de pintando fácilmente con Josemi de los Santos Inocentes. Como veis, la partida más realista de The Angels and Dragons que vais a ver en la vida. Todo mi apoyo a los roleros que les pasa lo que a mí se quedan sin grupo. Como el grupo directamente nunca existió. Y en fin, que hay que tomarse las cosas con humor. Así que espero que os haya gustado, que os hayáis reído y lo siento mucho si en algún momento os habéis sentido identificado. Nada más que añadir. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Gracias por ver el video.